Ustedes saben que yo soy muy fanático, así es, del gran y único OP1. ¿Qué pasa si les digo que encontré algo muy parecido al OP1 y que lo pueden tener gratis en su celular? ¡Hola! Soy Nico Astegiano y sí, hoy vamos a estar viendo una aplicación que a mí me parece súper genial para producir y es nada más y nada menos que BandLab. Para aquellos que no sepan, BandLab es un Digital Audio Workstation totalmente gratuito que lo pueden encontrar tanto en celulares para iOS, Android y también para iPad y en la compu. Como pueden ver, está ahí también. Yo traje BandLab hace bastante tiempo en un video en donde traía los mejores 2 gratuitos. Bueno, estuve jugando con BandLab y está genial para producir. Nos da todos los beneficios que tiene el OP1, como principalmente la portabilidad y la accesibilidad y todos los recursos que tienen, que son un montón. Además de todo eso, BandLab es súper, súper fácil de usar. Una vez que descargan la app, lo que tienen que hacer es apretar en el iconito de más y aquí se les va a abrir el menú de crear. Van a abrir Open Studio y ya tienen listas todas las opciones que les da BandLab para empezar a grabar. Como pueden ver, en la parte de atrás tenemos el software multipista y tenemos varias herramientas que son sumamente geniales. En primer lugar, tenemos la posibilidad de grabar voz y audio, guitarra y bajo. Estas tres opciones son con audio, es decir, que podemos grabar con el micrófono del celular de los AirPods. También podemos conectar una interfaz externa o utilizarla directamente desde nuestro ordenador y hacer la grabación de audio que queramos. Luego viene la parte que a mí en particular es la que más me gusta y son las opciones, como por ejemplo la de Looper. Looper es básicamente la posibilidad de jugar con todo lo que nos trae un paquete de samples y armar nuestra canción en segundos. Fíjense, por ejemplo. Si nos sirve, le damos al más y ya se nos carga en el Looper todas las posibilidades que este paquete tiene. Pero obviamente está bueno tener en cuenta algunas opciones antes de empezar a grabar nuestro proyecto. Si vamos a la rosquita de la parte de arriba, podemos elegir el BPM que más nos guste. Vamos a bajarlo un poquito, vamos a ponerlo en 115 que me gusta más. Tenemos también la tonalidad del proyecto que está en Do menor. Y acá abajo, esto es muy interesante, donde dice grabando, contar. Acá podemos poner la pre-cuenta para empezar a grabar con un metrónomo de manera más fácil. Obviamente el metrónomo está, como pueden ver, en el margen inferior derecho. Le damos clic ahí, volvemos a nuestro Looper en nuestro proyecto y vamos a empezar a grabar. Y vamos a ponerle unos ocho compases de grabación. Así tenemos tiempo para ir sumando e ir armando nuestra canción. Volvemos al Looper, le damos grabar. Y así como si nada, tenemos ya una idea de producción ya armada, ya grabada, lista en audio en nuestro multipista. También tenemos otras opciones que están muy geniales, como los instrumentos virtuales, los cuales hay un montón. Como por ejemplo este piano, en donde tenemos la posibilidad de tocar con las teclas. Pero también tenemos algunas opciones como las teclas inteligentes. Que esto lo que hace es que todas las teclas que vamos a tocar están dentro de la tonalidad de nuestro proyecto. Así no la erramos. Y también tenemos la cuadrícula inteligente, muy parecido a lo que podemos hacer con el push. Para hacer nuestra armonía. Dentro de los instrumentos virtuales tenemos un montón de instrumentos. Es increíble la cantidad de opciones. Tenemos 808, brass, drum kits, drum pads, electric basses. Tenemos increíble cantidad de instrumentos que no se puede creer. Y todos de una excelentísima, excelentísima calidad. Por ejemplo, unos pads. A ver. Además, también tenemos la posibilidad de armar nuestros samples. Es decir, podemos elegir entre los miles y miles de samples que vienen gratuitos y que son royalty free dentro de BandLab. Para que las usemos en nuestras producciones. Y en este caso sumarlas en el sampler dentro de BandLab. Si nosotros vamos acá al lapicito, vamos a navegar y fíjense lo que es esto. Tenemos un montón de paquetes de samples que son increíbles. Podemos buscar en bucle, es decir, en loops. También podemos buscar one shots. En el caso de armar unas drums, por ejemplo, vamos a ir a un kick. Vamos a one shot. Vamos a elegir este, por ejemplo. Lo sumamos y ya se carga en nuestro sample. Vamos a aprovechar, vamos a también sumar en este caso un snare. Vamos a buscar un buen snare. A ver, para armar. Y por qué no también un hi-hat para ya tener toda nuestra drum listo y sonando. A ver, rápidamente. Y ya tenemos nuestras drums, fíjense. Y además lo que podemos agregar son efectos en cualquiera de todos los instrumentos o tracks que grabemos. Vamos a agarrar, por ejemplo, esta reverb y sumársela al sampler. Pero tenemos una cantidad inmensa de efectos que podemos agregar. Es un montón, un montón, un montón, un montón, un montón. Increíble. También podemos entrar al efecto y ver qué tiene. Acá en este caso tenemos un ecualizador, tenemos un compresor y tenemos esta sensación de estéreo. Pero podemos agregar lo que querramos. Acá tienen un montón de plugins listos para utilizar en cualquiera de todos los tracks. Y para finalizar tenemos la nueva super caja de Ritmox que es increíble. En donde podemos crear nuestros propios patrones como si fuese un drum rack. Bueno, acá lo tenemos listo con todas las opciones que nosotros querramos. Algo también importante a tener en cuenta es que podemos mezclar. Tenemos una mixer súper completa para trabajar lo que son los distintos volúmenes. Y también la opción que me parece que está genial es que tenemos un blog de notas acá para poder crear nuestras letras. O anotar lo que querramos. También pueden servir como un blog de notas común y corriente. En el caso de que querramos exportar está muy bueno porque lo que podemos hacer es guardar el proyecto o publicarlo dentro de lo que sería la comunidad de BandLab. Si lo guardamos podemos poner la descripción que querramos. Vamos a poner Nico Astegiano acá como para tenerlo de ejemplo. Podemos anotar un montón de cosas. Si vamos a nuestro proyecto como pueden ver ahí si apretamos en la flechita podemos descargarlo, hacerlo público, copiar el enlace y un montón de opciones más. Pero al descargarlo nos da la posibilidad de poder manipularlo tanto como en audio o en video como para agarrar esa idea y llevarla a nuestro software multipista de preferencia. O seguir trabajándolo en el ordenador. Así que nada, esto es BandLab. Les voy a dejar información en la descripción para que se lo bajen. Es totalmente gratuito. Me parece genial para llevarlo donde sea, crear ideas. Una herramienta muy poderosa al alcance de la mano y totalmente gratis. Creo que cumple con todos los requisitos. Así que nada, como digo siempre, espero que les haya servido y nos vemos la próxima.